Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar. El Dios de la esperanza, el que nos recrea como hombres y mujeres nuevos, dispuestos especialmente a la misericordia, esté con cada uno de ustedes. Les invito a que al comenzar este día nos pongamos en la presencia del Señor y juntos digamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, esté con ustedes. Como cada día, haciendo uso de la dimensión de intercesión propia de nuestro bautismo, presentamos al Señor las necesidades de otros, por los cuales se nos pide que ofrezcamos la misa de hoy. Rezamos también, en este mes de la patria, por tantas otras intenciones por las que ustedes nos piden que oremos, particularmente por los enfermos y víctimas que se ha cobrado esta pandemia, por el personal sanitario y tantos otros servidores públicos que nos sostienen en medio de esta realidad, por los más pobres, por los que viven en situación de calle, por los que han quedado cesantes, por los adultos mayores que son siempre la población de mayor riesgo y vulnerabilidad en estos casos. Pidamos por todos aquellos que lo están pasando mal en medio también de la dimensión social que atrae esta situación que vivimos. Y por todas esas intenciones nos presentamos delante de Dios humildemente. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre Omnipotente, Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre Omnipotente, Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, míranos, Creador y Señor del Universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro del Ecclesiástico El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serás absuelto de tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él, y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios Meditamos la lectura, repitiendo la antífona. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en vida como en muerte, pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida, para ser Señor de vivos y de muertos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino el que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contárselo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tener tu compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre del cielo con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor Las misericordias del Señor Cada día cantaré Las misericordias del Señor Cada día cantaré Somos invitados en la liturgia de la palabra de este día como el gran tema que cruza todas las lecturas que meditamos A practicar la misericordia A ser compasivos con los demás De la misma forma que Dios lo ha sido con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como repetíamos junto al salmista El Señor es la fuente De esa ternura y por eso le decíamos El Señor es compasivo El Señor es bondadoso Si el Señor ha sido tan rico en misericordia Tenemos que aprender de Él Pero para poder aprender algo Hay que disponerse Con confianza y con anhelo De lo contrario es como un alumno que se taima Que se morre y dice Esto no lo voy a aprender Esta materia me va a ser imposible retenerla Yo no sirvo para este ramo Lo voto como dicen los lolos en la universidad Y se bloquean La persona se predispone Porque en el fondo no quiere aprender Cree que su miseria, que su limitación es invencible En ese caso que su pecado es invencible Y no se da cuenta que lo que aviva Aquello que nos retiene en la dificultad para perdonar Es la voluntad quizás inconsciente o deliberada De no querer perdonar De no querer abrirse a la misericordia Pero curiosamente Con eso también bloquea En lo más profundo de su alma La capacidad de llenarse Inconscientemente del perdón recibido Y por eso quizás Le resulte imposible prodigarlo a los demás Pero sobre todo porque abona Todo este triángulo vicioso Este nudo Lo abona con algo Que la sabiduría del Antiguo Testamento En el libro del Eclesiástico Que hoy escuchábamos como primera lectura Es quizás el abono privilegiado Que tiene el demonio Para mantenernos en ese triángulo De pecado y de contumacia Y es el rencor Si una persona se mantiene en el rencor Es como una persona que teniendo una herida En vez de dejarla al aire La herida expuesta Que con el tiempo Esa herida Echa una costra Y finalmente cicatrice Esta persona como que mete El dedo de la herida Y está constantemente Lejos de Poniéndose a la misericordia Se va disponiendo para ir De rencor en odio Y de odio en rencor En un pozo sin fondo Que nos lleva finalmente Dios lo quiera Pero a la condenación Una condenación en vida Es tener ya el alma Llena de rencor Llena de envidia Llena de malos sentimientos Para con los demás Llena de desconfianza Y en definitiva De no creer Que de la mano de Dios Todo puede ser perdonado En este bello diálogo Que muchas veces seguramente Hemos leído Hemos escuchado En la liturgia de la palabra Es Pedro el que reacciona Ante el tema Y propone Una inquietud Que está en el alma De todos los discípulos ¿Cuántas veces Hay que perdonar A otro hermano Cuando me ofende? ¿Cuántas veces? Y se adelanta Él creyendo Que lo está haciendo muy bien Que tal vez será suficiente Le dice Habrá que perdonar Hasta 70 veces 7 Lo cual es mucho ¿No es cierto? 400 y tantas veces No No Es más Hay que perdonar Siempre Hay que estar dispuesto Al perdón Porque Dios Estará siempre dispuesto A perdonarte A ti Quisiéramos Poder Retener La experiencia De haber sido Perdonados Por el Señor No para ser Masoquista Ni culposo Sino para sacar Aprendizaje De nuestros hierros Y sobre todo No cansarnos De admirar Esa ternura Y condescendencia Del Creador Que no se cansa Digo De regalarnos Sin mérito De nuestra parte Su perdón ¿No? Si una persona Recuerda Constantemente Lo misericordioso Que Dios ha sido Con él Con ella Va a ser una persona Que cuando se encuentre Con el hermano Que tiene Para consigo Una pequeña deuda Una pequeña deuda En la parábola Propuesta Se pone En términos De dinero ¿No? De cuantía De dinero Una deuda Pero la deuda De misericordia Es solo Cuestión de amor ¿No? Es tener Alzheimer Para lo que me hizo Y no seguir Dándole vuelta A la cosa Sino más bien Tener Una infinita Deuda de amor Para con Dios Y en una forma Concreta De demostrarle Cuán agradecidos Estamos De su misericordia Es tratando De ser compasivos Con los demás Como el Señor Lo ha sido Con cada uno ¿No? Si lejos De resaltar Los defectos Pudieramos resaltar Las virtudes De los demás Si lejos De acordarnos De los que nos hicieron En contra Les estimularamos Recordando todo el bien Que hacen Por los demás Y también por nosotros Viviríamos En un ambiente familiar En un ambiente eclesial En un ambiente nacional Lo decimos En este mes de la patria Mucho más predispuesto A la reconciliación Y a la unidad Es esto Lo que necesita El Chile De ayer De hoy De siempre Es esto Lo que necesitamos Para construir Con sabios Aprendizajes Lo que este tiempo Doloroso de pandemia Nos propone Como lección de vida Pidándole Al Padre Misericordioso Que aprendamos A ser nosotros También Compasivos Con los demás Disponible A la apertura Del perdón Como Él Generosamente Ha sido compasivo De cada uno De cada uno De nosotros A Él Sea todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Misericordiosos Como el Padre Misericordiosos Como el Padre Misericordiosos Como el Padre Misericordiosos Misericordiosos Como el Padre Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Y en la vida eterna Hermanos Hermanas Oremos al Dios Que fuente De ternura De infinita misericordia Para que nos regale Un corazón Cada vez más Semejante Al suyo Y por eso Nos presentamos a Él Diciendo Enséñanos De tu compasión Y misericordia Y misericordia Por la Iglesia Para que sea Fiel imagen Del Dios Compasivo Y misericordioso Particularmente Regálale Ese don A nuestros pastores Y a los que se preparan A hacerlo Oremos Enseñanos Señor De tu Compasión Y misericordia Por los gobernantes Para que En estos tiempos Difíciles Se preocupen Por el bienestar De los más humildes Y postregados Habitantes De nuestro país Especialmente En el contexto De esta pandemia Y en este mes De la patria Enséñanos Señor De tu Compasión Y misericordia Por los enfermos De manera especial Por los que han sufrido A consecuencias De esta pandemia Para que se recuperen Y puedan continuar Con su vida normal Encomendamos Con mucho cariño A las víctimas Que se han cobrado En estos meses Oremos Enséñanos Señor De tu Compasión Y misericordia Por cada uno De nosotros Presentes En esta asamblea Dominical Para que sepamos Perdonar De corazón Imitando Al Señor Compasivo Y misericordioso Oremos Enseñanos Señor Señor De tu Compasión Y misericordia Por la salud De los enfermos Que hoy Te encomendamos Y el eterno Descanso De aquellos Difuntos Por quienes Rezamos Particularmente Por Tomás Tomás Barrera En su 24º Aniversario Elba Pardo Yarzún En su 22º Aniversario Por los Recientemente Fallecidos Juan Jiménez Andrade Julián Moreno Y por Mario Rojas Que hoy Será sepultado Para que si Como un día Compartieron la muerte De Cristo Disfruten ahora De una feliz Resurrección Oremos Enseñanos Señor De tu Compasión Y misericordia En un momento De silencio Conscientes Que No siempre Es fácil Abrirnos En el camino Del perdón Dejémoslo sanar Por el Señor Y cada uno De corazón Pidámosle Según nuestros propios límites Lo que necesitamos De Él Para seguir Creciendo En ternura Y misericordia Tu Señor Que puedes Es tú Y mucho Y mucho Más Todavía Recibe Nuestra Alabanza Por Jesús Y con María Preparamos ahora La mesa De la Eucaristía Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste Diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú Nos lo Diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Oremos en comunidad Y pidamos que esta ofrenda Mía y ustedes Sea agradable a Dios El Padre Todopoderoso Escucha Nuestra Súplica Señor Y recibe Con bondad La ofrenda De tu pueblo Para que los dones Presentados En honor De tu nombre Sirvan Para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Pues en una humanidad Dividida Por enemistades Y discordias Tú dispones Los corazones De los hombres Para que los adversarios Se den la mano Los enemigos Busquen la unión Y entre los pueblos Crezca la concordia Por eso Con los ángeles Y arcángeles Con todos los coros Del cielo Cantamos sin cesar Un himno A tu gloria Santo 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 Es el Señor Gloria al Padre Santo Gloria al Hijo Santo Santo Y al Espíritu Santo Es el Señor Santo eres en verdad Padre Fuente de toda santidad Santifica estos dones Con la difusión De tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo El Señor El mismo Cuando iba a entregar Su vida A la pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Le dio gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía He aquí la fuente De infinita misericordia Este es El sacramento De nuestra fe Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos has elegido Para servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Celestino Con los futuros Sacerdotes Ordenados El próximo miércoles Diego Y Benjamín Con el Obispo Electo El Padre Julio Que hoy será Sepultado Y a cuantos Hoy día Encomendamos Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen La Madre de Dios La protectora de Chile La protectora de Chile Bajo la vocación De Nuestra Señora del Carmen Con su esposo San José Con nuestro patrono San Luis Beltrán Y con todos los santos Merezcamos un día Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con un corazón Semejante al de Jesús Traspasado de amor Ofrecido por todos En lo alto De la cruz Quisiéramos Presentarnos Ante el Padre Siempre dispuestos A perdonar al otro Por eso Le pedimos juntos Al Creador Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor Del rencor Y de todo Lo que nos aleja De la senda De la misericordia Y concédenos La paz A nuestros días Para que ayudamos Por tu misericordia Vivamos libres Del pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús Dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Esté siempre Con ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz He aquí El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Feliz En los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De que Amén. Amén aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Amén aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Amén aquí, Señor, aquí están mis manos, mis ojos y mis labios, mis pensamientos y el sentir del corazón. Amén aquí, Señor, dispuesto a seguirte, seguir tu caminar, dejar atrás rencores y pescar en alta mar. Amén aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Amén aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Amén aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Y para ello me has dado todo lo necesario. Tu cuerpo es el pan de vida, es el amor. Es mi más grande prueba poderte recibir. Amén aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. La paz en mi aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Amén aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la遊a es el amor. Amén aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la 1500 de laada se hace tan poca y no es posible hallar la sociedad. Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Te rogamos Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento de misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, vamos a agradecer a una de María para encomendar a los futuros sacerdotes que van a ser ordenados el próximo día miércoles 16 a las 18 horas, en la capilla del seminario, en una misa de foro muy reducido. Podremos seguirla por las redes sociales. Y diez días después, la consagración episcopal del Padre Julio Larrondo, que fuera nuestro párroco hasta hace cinco meses. También la tendremos que seguir, digo, ese día, por las redes sociales, ¿verdad? Muy bien, antes de aquello, quisiera recordarles que en este mes de la Biblia, ya comenzamos el pasado lunes, queremos regalarnos un tiempo para orar juntos con la Palabra, a las siete y media de la tarde, por la aplicación Meet, nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y este lunes vamos a meditar dos textos de San Pablo a los Corintios, uno de la primera carta, en el capítulo 1, del versículo 26 al 31, y seguidamente, después de leer la primera carta, les invito a leer inmediatamente la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, del versículo 7 al 10. Ojalá, durante esta tarde o al venir a la noche, antes de dormir, lean primera de Corintios 1 y segunda de Corintios 12, estos pequeños versículos, son muy poquitos, cinco versículos acá, tres versículos por acá, para llegar con la Palabra de Dios, así llamás, digerir el corazón, al encuentro vespertino al que mañana les invito a compartir, ¿no? Que es lo que nos dice la Palabra, y enriquecernos mutuamente con la reflexión de lo que esa Palabra de Vida provoca en el corazón de cada uno de nosotros. En la Eucaristía nos reencontramos el próximo martes al mediodía, incluyendo los días de fiesta, el 18 y el 19 también tendremos misa de mediodía, con algunas sorpresas propias de las fiestas patrias, por cierto. Encomendemos, digo, a los próximos hermanos que van a recibir el sacramento del orden, para que Jesús buen pastor les regale un corazón semejante al suyo. Por ello, llegamos a la Virgen, que es Madre de todas las vocaciones, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el Facebook de nuestra parroquia van a poder encontrar, por si no retuvieron las lecturas que mencioné, ustedes se meten, desde anoche está publicado ahí en el Facebook, las lecturas que vamos a meditar mañana, y también en el mismo Facebook, mañana en la mañana, vamos a publicar el enlace, o el link se dice, ¿no es cierto?, con el código que ustedes les permite ingresar en horario desprestino, mañana lunes a ese encuentro. Ojalá se conecten unos 10 minutos antes, tipo 7.20 de la tarde, entonces, y con los micrófonos, acuérdense, silenciados, para evitar que se nos acople la aplicación. Que el Señor esté con ustedes. Y al terminar, mientras le cantamos a la Virgen, yo pongo muy cerca de la cámara, ¿verdad?, lo que equivale a la colecta dominical, con los datos de la cuenta corriente en el Banco de Chile de nuestra parroquia, para que nos ayuden con sus aportes y acciones, mediante transferencias electrónicas, a poder mantener la vida normal de la parroquia, y sobre todo las obras sociales que mantenemos con los aportes de cada una. Que les bendiga, por intercesión de la Virgen, el Dios misericordioso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan ahora en la paz del Señor, a una semana muy especial, ojalá de vacaciones para algunos estudiantes, ojalá de fiestas en un 18, más bien en la casa, tranquilo, pero bien celebrado, ¿no es cierto?, en el seno del hogar. Vayan ahora en la paz del Señor. Virgen del Carmen Bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, oye el cantar de amor, oye el cantar de amor, Dios te salve María, del Carmen Bella Flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor, junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu luz, quieres formar de Chile, un pueblo para Dios, quieres formar de Chile, un pueblo para Dios, Dios te salve María, del Carmen Bella Flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor, Dios te salve María, del Carmen Bella Flor, salve esperanza mía, llévanos a Jesús, salve esperanza mía, llévanos a Jesús, Ave María Purísima, San Luis Beltrán, que tengan una gratis, bendecida tarde de domingo, con familia, son màyí, etcénitas, tenemos que aprovechar Gracias.